Joder, por fin, por fin el trailer de Fallout 4, vamos, empieza ya, bien, please stand by, bueno, bueno, esto es muy clásico, salía en Fallout 3, sí, muy clásico, cancioncita clásica, bueno, unos gráficos decentes, decentes para esta generación, todo destruido, perfecto. Oh, ahí muestra un perro, sí, un poco lento el trailer, esos típicos robots que salían en Fallout 3 y es, sí, espera, ese perro será beta, ¿no? Digo, a ver, digo yo que será beta esto, esto no es un gameplay y, bueno, vale, el perro se acuerda de su familia. ¿Qué, qué, qué, qué puta, puta mierda es eso? ¡Puta mierda es eso! ¡Esta es la peor mierda que he visto desde el puto topor! ¡El 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 topor!